Hola a todos y bienvenidos a Tyson. Tuve un día más a la sala del Tribunal Supremo del juez Tyson. Bien, señores y señores, nuestro acusador de hoy tenemos un tiktoker. Aquí ya tenéis su nombre. Tiene 300.000 seguidores y vídeos con más de 7 millones de viewers. Ha subido un vídeo hace dos días. Recordad que ha habido una nueva olita de fans. Bien, y dice así los comentarios. ¿Entonces de verdad se está usando trampas? ¿Por qué todo el mundo dice que estoy usando chetos? Puedo apostar a mi perro que no uso trampas. Bueno, imagino que significara algo así esta frase, ¿vale? O sea, esto es una maravilla, ¿vale? Todo cuenta, hermoso. Todo, eres cheto, no sé qué, no sé cuánto. Yo tampoco uso chetos y me pasan las mismas cosas. O mis enemigos desaparecen de forma random o aleatoria. Madre mía, es que se exponen ellos solitos. Otro que me la apunto para verlo después. Esto es una maravilla. Tiktok es una mina. Es una mina de gente. Que usas cruz, ¿eh? ¿Vale? ¿Y tal? Sí, a mí también me ha pasado unas cuantas veces. Especialmente cuando entro a las partidas. Otras que voy a ver después. Madre mía, esto es increíble. Esto, yo, de verdad. Te ha hecho es plata el ricochet, no sé qué. Estás usando chetos. Te vas a tener que hacer una cuenta nueva. Este es el anti-cheat. Bueno, bueno, bueno. Ahora, dilo por Dios que no usas trampas. Bueno, aquí la gente y aquí... Total. Vamos a ver el vídeo que pone. Dice así. Porque esto le pasa a los buenos jugadores carita llorando Call of Duty Warzone. Vamos a ver qué le pasa a los buenos jugadores. A ver, punto número uno. Estás en una lobby de bots. Porque vaya, el tipo este... Esto es un bot. Ni dispara. Ha disparado y dado al aire. O sea, malísimo el tipo. Aumenta la gravedad y tu cuerpo se precipita de forma ultra rápida contra el suelo. Esto se llama Splat del ricochet. Vaya, qué casualidad que siempre le pasa esto a esos proplayers que están dando volteretas, giros aquí y mira, de cámara aquí que no tienen sentido. Oye, que la música hasta de circo que te has puesto a ti mismo en tu propio vídeo, te pega. Pero, ¿aquí qué va a pasar si todavía no vas volando? No puedo cortar mi paracaídas porque si no voy a hacer InstaSplat. Me voy a hacer un InstaSplat. Si ya sabes hasta la palabra, lo has dicho en tu vídeo, Splat. Te han cazao. ¡Esta no la veíamos hace tiempo! ¡Esta no la veíamos hace tiempo! Splat y ahora le dispara y se le hacen invisibles. Esta no la veíamos desde los tiempos del Tengo un Don. ¡Ahí va! Tiene un... Este también tiene un Don. Este hacía tiempo que no... Vamos. No una, sino que dos veces te ha puesto el ricochet aquí, mitigaciones. Ya te ha puesto las dos cosas porque no salía de la partida para que le caiga el bar. Y te mata, claro. No una, sino dos veces. El tipo este. Y la gente, algunos, preguntándose todavía. ¿Entonces se está usando chetos? No. Vamos a ver, hermosos. Esto es fácil. Ricochet anti-cheat. Progress Report publicado el 9 de noviembre del 2023. ¿Qué anda que no ha llovido desde entonces? Tyson, yo no sé inglés. Te lo pongo en español de España. No porque los españoles mienten. Pues te lo pongo en México. Es que es lo mismo, ¿vale? A ver si lo entiendes. Saluda a Splat. A menudo cuando un tramposo aparece en una partida, es expulsado inmediatamente. A veces, como mencionamos anteriormente, emitimos mitigaciones para minimizar su impacto de manera privada. Solo a él. Para mantenerlos en el juego y así recopilar información sobre su cuenta y lo que utiliza para hacer trampas. Y hay otras que son ocultación, desarme y otras que van a venir. Es decir, le quitan las armas o lo ocultan, le hacen invisibles los enemigos y tal. Y ahora ya hay bien. Si dudamos en llamarlo mitigación, porque es obvio cuando sucede. Hemos desarrollado un nuevo truco para los futuros tramposos y lo llamamos Splat. Se lo ha dicho él en el vídeo. Si se descubre a un tramposo, al azar y por diversión, en cualquier momento, le podemos desactivar su paracaídas para que descienda en caída libre después de desplegarse. Vamos, es estampe contra el suelo, Splat. Pero, ¿y si los atrapamos después de que se hayan desplegado? Bueno, Splat también puede ajustar la velocidad del jugador, lo que transforma un salto de un conejito en una caída de 3000 metros para sacarlos del juego de inmediato. Vamos, que cada vez que saltes cualquier altura, te rompen las piernas como habéis visto en el vídeo. Esto es uno de los muchos nuevos trucos que desarrollamos. Y esto lo hacen para que se queden con el culo al aire todos estos creadores de contenidos que se dedican a usar trampas. Por eso no los banean del tirón. Les meten esto en directo en vez de banearlos como al resto, para que nosotros lo podamos ver y enseñarnos aquí y pasárnoslo bien con sus excusas. Como todas las mitigaciones, Splat no se activa aleatoriamente para un jugador que no hemos comprobado que haga trampa. Solo te, vamos, básicamente te estás diciendo, solo te lo hacemos directamente en aquellos que han sido directamente pillados con trampas, ¿vale? 100% pillado con trampa cualquiera que lleve esto. Y ahí los reportes no activan esto nunca, ni de forma accidental. Esto solo lo activan ellos específicamente, vamos, Activision en su casa, un tío diciendo, pulso el botón y le da. Y es a un cheto 100% confirmado. Y es lo que le pasa aquí a este señor y seguramente pues a sus, o al resto de compañeros que, mira, no tienen vídeos, qué suerte tienen. Este tampoco tiene vídeos de Warzone, porque decían, a mí también me pasa eso, qué casualidad, sí, sí. Es que lo he dicho en los comentarios, qué casual, así pasa. Y siempre hay gente, eh, siempre hay gente que no está usando hacks, no sé qué. Dice que usar, dice que usar macros, un locktools o los autobahnos son razonables y no son trampas, no, claro. Sí, que vamos a ver, esto es la gente inculta que hay en redes sociales, porque hay gente inculta en redes sociales, ¿vale? Y tal, que no se informa y no lee y vende desinformación. Y te cuentan la leyenda negra de que esto no es usar trampas quebrera, queble, quebló. Esto, cuando pasa 100% trampa. Voy a ir del sonido para seguir hablando. Esto es 100% trampa, no tiene discusión alguna. No tiene cabida a rebatirse, ¿vale? Esto es que te han pillado 100% usando hacks. Hacks, no cualquier trampita, no, no. Hacks duros, inyectados en tu juego. No es que alguien se haya metido y te haya desbloqueado los camuflajes con un locktools, ni rollos, no, no, no. Cuando te ponen esto son 100% hacks. Y 100% hacks es ver a través de las paredes o aimbot, entre otros. 100% hacks básicamente son esos, ya están los otros de supervelocidad, de volar hasta el infinito con el helicóptero. No tiene ni excusa ni salvación posible. Desde aquí mando un mensaje. Dejen, por favor, dejen de fomentar el uso de trampas y de defender a esta gente que hace trampas. De nada.